Hola, hola, mi nombre es Gaby González y el día de hoy tengo un invitado especial, su nombre es Shushu, y les voy a estar enseñando todas las cosas que tengo de colección de él, porque desde que agarramos a él, es más, desde antes que lo agarraron hasta él, un día encontramos a este en la tienda, y desde ese día me gustó ese perro y a lo mejor lo llamé la atracción, como a los tres meses agarramos a Shushu, a los tres meses de agarrar a ese perro, él es el primer pack que tenemos, él es el primer pack que tenemos, y luego después mi esposo me fue regalando, siempre como para 10 festivos me regala, miren, aquí tengo este, y luego tengo este, y todavía sirve, miren, este creo que me lo regalaron para un día de las madres, miren, Shushu también quiere enseñárselos, y luego también, creo que el día de las madres también me regalaron nuestra tarjeta, y mi esposo compró pintura para que los niños pusieran su huella ahí, pero ahí nomás tenía tres niños, y ahora acá tengo cuatro, me regaló también una este año, pero no la encuentro, y luego esta me la regaló para navidad, y esta también, y luego también tenemos esta máscara que es de, de perro, de pack, y luego también tenemos este, que viene aquí con su, con su pandita y es muy bonito, miren, y también tenemos este, y creo que este también funciona, miren, este todavía funciona, y luego tenemos este, y luego tengo este, ese me lo dio mi niño, lo agarramos a la escuela, y luego este ramo, que es un mini ramo, y tengo un este que ver, lo hizo mi hija, y luego tenemos este, que lo estaban dando en la tienda, y luego este es mi otra perra, que está allá, se llama Marsala, a ver, vete, vete, a ver, Marsala, no, es que no quiere venir, y luego también este sticker, me lo regaló uno de mis niños, no me acuerdo cuál, pero es un sticker como un rompecabezas que se arma, y luego también mi esposo me hizo este, mi esposo me hizo este, también tengo este cuadro, también, tenemos este otro, y luego, vete, 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 v Ella se llama Marcela Y también es un pug Eso es todo por el día de hoy Espero les haya gustado el video Y Dios los uniga Bye